¿Qué tal? Es un gusto saludarlos en la otra cara de la moneda, ya lo saben ustedes como todos los días analizando temas importantes, los temas de coyuntura en nuestro país. Y en este caso un tema que nos ha tocado mucho por estos días en la capital de la República, en Bogotá, vamos a hablar de la calidad del aire, de qué tan puro o qué tan contaminado es el aire que respiramos aquí en Bogotá y es un problema que no se ha presentado solo en la capital del país, también lo ha vivido Medellín, lo ha vivido Cali, lo han vivido otras ciudades. El numeral va a ser movilidad sostenible porque todo esto va muy ligado, la contaminación ustedes lo saben, la alcaldía de Bogotá ha tomado algunas medidas durante estos días que ha generado molestia especialmente en los transportadores de carga, pero todo con el objetivo de bajar la contaminación en el aire de Bogotá y que eso por supuesto no afecte o termine afectando la salud de quienes vivimos en la capital de la República. Así que ese es el numeral, movilidad sostenible, puede participar a través de nuestras redes sociales, arroba laotracaracn, arroba cable noticias, también puede participar en mi cuenta de Twitter, EA Hernández R, también los estaré leyendo y por supuesto tenemos un invitado como todos los días, Camilo Prieto Valderrama, doctor, director del movimiento ambientalista colombiano, doctor Prieto, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo, feliz de poder compartir este espacio con ustedes y bueno, tan necesario de poder tocar estos temas y espero que hoy tengamos esta oportunidad de hacer bastante pedagogía al respecto. Claro que sí, doctor, el primer análisis que usted hace, lo que viene sucediendo, lo decía, en Bogotá, pero también en Medellín, la ciudad de Cali también viene haciendo un monitoreo de la calidad del aire. Bueno, aquí hay un asunto interesante con eso que plantea Eduardo, lo primero es que recuerdo que hace como dos meses tenía una conversión con un amigo que es internista, él vive en Bucaramanga y me decía, a ver, Prieto, estoy viviendo hoy en Bogotá, mire ese horror de aire que ustedes respiren, en cambio acá en Bucaramanga nunca pasa nada. Y ayer le mandé un mensaje y le dije, mire, doctor Inestrosa, con nombre propio, mire la alerta que en este momento tiene Bucaramanga, es decir, esto ya dejó de ser, que hay que tenerlo claro para la audiencia, un problema de Bogotá y Medellín, es del orden nacional, primer punto. Y lo segundo, que me parece crítico, es que los datos respecto a calidad del aire en Colombia no son abiertos, es decir, si en este momento cualquier televidente del programa, del cable de noticias, quiere ver qué aire está respirando, no lo va a poder saber, solamente lo va a poder saber en Bogotá y en Medellín, porque si consultan la red mundial de calidad de aire, solo estas dos ciudades tienen datos abiertos, de resto les tocaría mandarle un correo, un oficio al IDEAM o a la Secretaría de Ambiente de diferentes ciudades para que les den información. ¿Qué es la petición para tener esa información? Lo cual es muy lamentable, porque eso no ocurre en nuestros países vecinos, si nosotros entramos al portal, que se los voy a decir, lo pueden consultar, es una página que es AQICN.org, AQICN.org, y ponen el nombre de la ciudad, entonces ponen por ejemplo, Cali, no les va a salir nada, les sale una banderita, pero no salen los datos, Bogotá sí, Medellín sí, pero miramos los vecinos, no más, ustedes se hacen el recorrido, miren México, tiene una cantidad de estaciones que le permiten al ciudadano conocer qué tipo de aire está respirando, entonces ahí hay dos asuntos clave para tener presente en esta discusión. Ahora tenemos 203 estaciones de monitoreo de la calidad del aire, ¿por qué esa restricción? ¿Por qué no que es una información pública que todo el mundo tenga acceso y pueda saberlo? Mire, ahí hay dos asuntos, quiero darles un dato comparando información del IDEAM y de Planeación Nacional, si uno mira el IDEAM, Eduardo, el IDEAM va a decir el 88% de las estaciones de monitoreo de calidad de aire cumplen la norma nacional, 88 la cumple, entonces uno dice, oiga, estamos como bien, ¿no es cierto? Pero, si yo miro esto a la luz de los estándares internacionales, que esa revisión ya la hizo la Dirección Nacional de Planeación en 2018, resulta que antes dije, ¿no? 88 la cumple, dice el IDEAM, Dirección Nacional de Planeación me dice el 76%, no la cumple, o sea, se invierte completamente ese patrón, ¿y por qué ocurre esto? Porque el estándar nacional es absolutamente mediocre, en el año 2005 la Organización Mundial de la Salud planteó un estándar, dijo, mire, esta es la sugerencia, Colombia se esperó cinco años y en el 2010 sacó un estándar mediocre, se esperó otros siete años y en el 2017 volvió a sacar otro estándar, igualmente mediocre, y tiene un paragrafito que dice, a 2030 buscaremos estar a nivel del estándar de la Organización Mundial de la Salud. Antes de iniciar el programa, se preguntaba, bueno, ¿y por qué ocurre eso? Sí, porque la pregunta es esa, bueno, digamos, ese es el estándar que pone Colombia, pero ¿por qué no estamos a nivel internacional? Bueno, aquí no hay una razón técnica, esto es una razón política de interés económico de un gremio en particular, que son los transportadores, hay que decirlo con nombre propio, y también industria automotriz en el país, ¿y por qué lo digo de esta manera? Enfáticamente porque el 70% del material particulado que se genera en nuestro país viene de fuentes móviles, es decir, del transporte. Entonces, si empezamos a tener un estándar más estricto, como el que sugiere la Organización Mundial de la Salud, que implica renovación tecnológica, que implica que se obliga a generarle estímulos a la movilidad sostenible. Le pongo un ejemplo, Eduardo, en Colombia, vamos a suponer que alguno de los estados evidentes dice, quiero comprar una moto, mañana quiero comprar una moto. Entonces tiene dos opciones, tiene una moto eléctrica y tiene al lado una moto de 200 centímetros cúbicos, o un poquito menos, de 200 centímetros cúbicos. Y dice, uy, esta eléctrica tiene IVA, primer punto, tiene IVA. La otra no, la de combustión interna no tiene IVA. Wow, y además de eso no paga rodamientos, no paga impuestos, entonces ¿con cuál se va a quedar? Dice, me quedo con la moto de combustión interna. Más del 50% de la flota de automotriz en Colombia, perdón, de vehicular en Colombia, según el RUNT, son motos. Y además de eso, usted tiene una flota de transporte pesado que se basa en qué? En diésel y además en tecnologías antiguas. Entonces, claro, se ha hecho un estándar ambiental y responsablemente a la medida de una industria. Es como si yo en este momento le dijera, no sé, vamos a suponer que el ministro de salud toma una decisión por decreto y dice, bueno, a partir de hoy, Colombia va a decir que la glicemia en ayunas anormal no es 100, como internacionalmente está, es 120. Entonces, claro, si hacen eso, tendríamos menos casos de diabetes, teóricamente, pero eso es un falso diagnóstico, ¿sí? O sea, es como si en este momento vemos la alerta amarilla en Bogotá, alerta amarilla, pero si lo comparamos con los estándares internacionales, de pronto no es amarilla, Eduardo, de pronto es anaranjada. Y ahí hay un punto en el que los gremios no han querido ceder y nosotros hemos presionado congreso, ministerios, pero son los gremios económicos los que no han permitido que esa norma sea mucho más estricta. Y yo sí considero que invertir, esa norma, o sea, hacerla más estricta, invertir en renovación tecnológica sería invertir en promoción y prevención en salud. ¿Por qué? Porque si nosotros invertimos en esa tecnología, esto va a hacer que esto le cueste menos al sistema de salud. Si uno mira cuentas al año, ojo al dato que les voy a dar, al año, todas las enfermedades relacionadas con degradación ambiental le cuestan al sistema de salud 20 billones de pesos, es decir, un 20 seguido de 12 ceros, es un platal. Y de esos 20, 15.6 billones, el 15.6 seguido de los ceros, de los 12 ceros, es lo que corresponde a enfermedades relacionadas con el deterioro de la calidad del aire. Entonces es necesario ajustar ese estándar e invertir en la renovación tecnológica indiscutiblemente. ¿A quién le corresponden todos esos controles y hacer una presión mucho más fuerte para que realmente se pueda hacer ese cambio y esa renovación? Porque ahora están repotenciando los motores, entonces cambian el motor, pero el carro sigue siendo el mismo. Ahora, digamos que el presidente Duque ha empezado a tomar un poco más de medidas para los carros eléctricos, para que no paguen IVA, para que estén exentos de pico y placa, entonces han tomado medidas. ¿Eso realmente sí tiene un impacto importante o realmente vamos por el mismo camino? Mire, yo quiero apelar a un concepto, un pensador, me encanta lo que reflexiona alrededor de esto, que se llamaba Barrico Moner, y tiene que ver con el enfoque sistémico de la política pública. ¿Qué es lo que ocurre? Acá tenemos atomizada la política de calidad del aire. Por un lado está el Ministerio de Ambiente, por otro lado, por allá lejos, el de salud, atendiendo las complicaciones y las consecuencias, el de transporte en otro lado, minas y energía por otro lado. Entonces cuando uno piensa sistémicamente, diseñaría una política transversal. Entonces no dicen, no, le competí a este pedacito, a este otro pedacito. Entonces, mire usted, el gran ausente de las discusiones de calidad del aire siempre es el Ministerio de Salud. Y no solamente en este gobierno, sino desde el gobierno anterior. Y no es culpa del ministro, el que está sentado ahí, no. Es desde cómo se piensa la gobernabilidad hacia toda la nación. Entonces si se diseña una política transversal, ya se empieza a ver la inversión tecnológica, como se lo mencionaba hace un momento, como una inversión en promoción y prevención. Si se generan estímulos, incluyendo al Ministerio de Comercio, porque dice, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Comercio con la calidad del aire? Le voy a poner un ejemplo puntual. Sacaron a finales del año pasado un decreto al cual nos hemos estado oponiendo permanentemente por esta razón. Se habían generado unos estímulos para los vehículos híbridos, es decir, aquellos que usan gasolina y electricidad. ¿Correcto? En otros países pueden ser conocidos como vehículos eléctricos de rango extendido. Listo. Que no tienen aranceles, nos habían dicho, perfecto, estábamos felices con eso, pero nos pusieron un pero. Dijeron, ok, pero solo un contingente puede llegar al año, alrededor de 2.300, 2.600, depende del año que uno mire, hasta ahí pueden llegar. Si llega un carrito más de esos, va a tener aranceles del 35%. Dijeron, no, pero ¿para qué poner restricciones a los vehículos de la transición energética? Esto no tiene sentido. Bueno, resulta que cuando estábamos hablando de ese tema, nos dimos cuenta que llega el sector del gas, la industria del gas, y logra meter un golazo. Hoy, en Colombia, febrero de 2020, los vehículos de gas están exentos de aranceles. Y no tienen contingente, o sea, no tienen un límite máximo como si tienen los vehículos híbridos. Se pueden llegar X cantidad de vehículos sin problema. Y no importa, y uno dice, espera, me estás hablando de un combustible fósil, tiene todos los estímulos y un vehículo de transición energética, le vas a poner aranceles por encima de, que se pasa del contingente, que es esa medida tan irresponsable. Ayer, justamente, estaba reunido con la señora ministra de Minas y Energía y hablé de este tema. Y me decía, mire, la verdad me parece muy conveniente, espero que vamos a revisar muy bien el tema, que se pueda liberar ese contingente. Y eso fue una petición que ayer le hicimos a la ministra para que hable también con el Ministerio de Comercio. Entonces, fíjese cómo, Eduardo, no puede ser un pedacito para aquí y para allá. Eso ocurre, eso que pasó ahí, en ese decreto del Ministerio de Comercio, ocurre por la ausencia de esa visión sistémica y de ese diseño transversal en el que he insistido ahorita en el programa. Antes de irnos a la pausa, ¿cómo atender también? Hemos visto la movilización que han hecho también los volqueteros y los camioneros y ellos dicen, sí, estamos de acuerdo, pero también esta es nuestra manera de subsistir y no podemos cambiar y comprarnos ya un camión nuevo, un camión que ofrezca mejores condiciones ambientales porque no hay recursos y la chatarrización definitivamente no nos conviene porque no nos dan lo que nosotros necesitamos para cambiar el vehículo que tenemos. Entonces, ¿cómo atender todo eso, todas esas necesidades? Porque el contexto es de mucha profundidad. Sí, sí. Veámoslo de esta manera. Esto no es un asunto simplemente que esa restricción le está generando unos perjuicios económicos a un gremio. No. Aquí estamos hablando de la salud de todos los colombianos, no de Bogotá, de los colombianos. Y hay que ser justos. Los gremios de transporte en Colombia han tenido el tiempo para hacer la renovación tecnológica y creo que ha llegado el momento en Colombia de auscultar y disecar las mafias de la chatarrización que hay en nuestro país porque existen los estímulos económicos. Incluso, ¿qué tal si más bien esa chatarrización Colombia la empieza a aprovechar para hacer economía circular y minería urbana, pensando en una minería del siglo XXI, recuperar todos esos metales de esos vehículos que ya deberían salir de circulación? Es que así Ecopetrol haya mejorado el diésel. Así nos insistan en la alternativa de los agrocombustibles. Nada de esto va a funcionar en vehículos que tienen unas tecnologías de combustión ineficientes y altamente contaminantes. De tal manera que aquí sí hay que hacerle un llamado al gremio de los transportadores y decirles, señores, han tenido el tiempo suficiente. Yo sé que lo que yo estoy diciendo no es popular, pero es que no nos debemos acostumbrar a que solo hay que decir lo que genere aplausos, sino lo que sea responsable a largo plazo con el país. Muy interesante el tema. Vamos a hacer la pausa y al regreso seguimos hablando de este tema, pero también del tema ya como tal de la salud, de las medidas, de las recomendaciones, de la pedagogía para la gente en este tema de la calidad del aire. Hacemos la pausa, regresamos. Continuamos en la otra escala de La Moneda, hablando de movilidad sostenible, numeral no movilidad sostenible, así puede usted participar en este programa, hablando de la calidad del aire, que es un tema que se ha venido tocando desde hace ya varias semanas, varios meses en diferentes ciudades del país y ha tocado nuevamente a Bogotá con las medidas que ha tomado la alcaldesa Claudia López. Puede participar también a través de arroba laotracaracn, arroba cable noticias, también en mi cuenta de Twitter, arroba eahernándezerre, y por supuesto, estábamos hablando con el doctor Prieto, director del movimiento ambientalista colombiano. ¿Su red, doctor? Arroba Camilo Prieto Val, también para que me escriban ahí. Claro, para que lo sigan y ahí también continúe la conversación. Bueno, doctor Prieto, le decía, íbamos a hablar también del tema de las medidas que puede tomar la gente. ¿Tenemos el tapabocas? El tapabocas. Tenemos filtro y tapabocas. La primera medida que cualquier persona toma, si se mueve en bicicleta, en motocicleta, y lo primero que hace es comprar un tapabocas. El problema es que no sabemos realmente cuál es el que sirve y cuál es el que no. Yo aquí tengo el mío. Bien, genial, para que hagamos la comparación. Me parece muy bien como usted está planteando la discusión. Arranquemos de medidas preventivas y segundo, después mirar, bueno, cuáles son los problemas de salud, que en eso no es como normalmente la gente cree. Entonces me parece interesante que lo revisemos. Primer error para prevenir los problemas relacionados con calidad de aire. Usar esto. Esto no va a funcionar. Ni la bufanda hecha por la abuelita, ni un pasamontañas, nada de eso va a servir. Por varias razones. Las bufandas y los pasamontañas, porque el tejido no impide que entre el material particulado. Cuando yo digo material particulado, 2.5 micras, eso es chiquitico. Y eso se filtra perfecto. O sea, eso es muchísimo menos que el diámetro de un cabello, de un pelo, mucho menos. Entonces va a entrar perfectamente. Ahora, con el diseño del tapabocas, me voy a poner esto. Es porque yo lo tengo de esta manera. Esto me funciona perfectamente en cirugía, para evitar el contacto con los fluidos corporales. ¿Verdad? Por ejemplo, con la sangre. Entonces no deja que llegue el fluido, pero con el aire no sirve. Varias razones. Uno, el filtro de la malla y segundo, porque el aire se mete por acá. Entonces, cuando el aire está lateralmente, va a penetrar por estos espacios. Entonces, insisto, esto es inútil a la hora de pensar en cuidarse. ¿Puede ayudar un poquito? Pues sí, a no ponérselo, a ponérselo de pronto un poquito, y además ahí como por sentirse más tranquilo, pero realmente no va a funcionar. Lo que se necesita... No, es porque es más barato. Y generalmente uno piensa, ah, el tema de este que es más económico. Y la realidad es que esto no dura mayor cosa. O sea, esto durará un día. porque yo he visto que la gente lo guarda en la cartera, y entonces la cartera se le llena de polvo con el mugre que tiene dentro, y se lo pone y se respira el mugre de la maleta o de la cartera. Entonces, por favor, eso no lo hagan. O dejan el maquillaje al lado, y ponen y terminan respirando el maquillaje. Además, hay que cambiarlo, evidentemente, porque muchas personas que tienen gripe o cualquier enfermedad se lo ponen, se lo quitan y después vuelven y se lo ponen, y ahí sigue el... Es correcto. Entonces, definitivamente, descartado. Esto no funciona. ¿Qué es lo que sirve? Y por favor, tomen nota. No voy a mostrar la marca, Espérenme, cuido aquí. Esto, no voy a mostrar la marca. Esto se llama un filtro N95, ¿sí? N95. ¿Este filtro para qué sirve? Para que lateralmente, o sea, cuando uno tiene esto, puesto de esta manera, si ustedes se fijan, ahí no entra aire por ningún lado. Correcto. Diferente al filtro. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a impedir que gran parte del material particulado y una partecita de los gases contaminantes entren a nuestras vías respiratorias. Esto es lo que funciona. Entonces, ¿cuándo se debe utilizar? Sí, de acuerdo, cuando está la alerta, en las localidades, en las áreas donde se declara la alerta. Pero yo me atrevería a sugerir hoy que los usuarios del SIPT usen siempre esto. Y lo voy a decir, no con alarmismos ni catastrofismos, sino basado en la evidencia. El año pasado se publicó un estudio, una revista internacional, que decía que una persona que viaja dentro del SIPT, o sea, acá, Bogotá, pero fue publicada en una revista internacional, respira 11 veces más contaminación que una persona que va afuera. 11, y lo repito, 11 veces más que una persona que va afuera. Entonces, si alguien va dentro del SIPT y va respirando emisiones, por favor, utilice el filtro de 95. O sea, esta es una inversión que vale la pena hacer. Esto puede durar varios días. ¿De qué depende la duración? De qué cantidad de contaminantes uno se exponga. Porque esto no viene con una fecha de caducidad, sino en la medida en que va uno respirando más material particulado, eso se va volviendo negro. Sí, eso quería preguntarle, ya cuando se va volviendo negro es porque ya hay que cambiarlo. Sí, correcto. Nosotros hicimos una experiencia con un grupo de enfermeras de la clínica y que vimos, a la semana, o sea, les duró una semana, haciendo trayectos desde la localidad de Usaquén hacia Kennedy y hacia Fontibón, viajando hacia estos lugares. Duraba una semana. Se empezaba por el negro y empezaba a bloquear la entrada del aire. Entonces, esta es la recomendación clave. Ahora, ciclistas urbanos, una persona, por ejemplo, que va por la 13, moviéndose por la calle 13, indiscutiblemente, filtro. Una persona que va haciendo deporte al lado de una zona de alto tráfico vehicular, filtro, tiene que utilizarlo. Eso no está dentro de las recomendaciones que ha hecho hasta el momento la Secretaría de Ambiente, pero médicamente, ahí viene otra vez esa falta de integralidad entre salud y ambiente. Ahí debería estar ahorita la Secretaría de Salud dando recomendaciones para prevenir. Eso es un jaloncito pequeño de orejas para la Secretaría de Salud. Ey, hay que sugerir el uso de esto cuando realmente amerita. Cuando están estas alertas, como la amarilla que acabamos de vivir, hay que evitar que los niños salgan a la calle, que los adultos mayores estén en la calle. Problemas, por ejemplo, personas que tengan antecedentes de enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria, deben restringir también salidas a la calle. Lo hablábamos antes, muchas veces creemos que únicamente el tema de la calidad del aire es únicamente con los pulmones y las enfermedades respiratorias, pero tiene también... Sí, esto es atípico a lo que el sentido común le diría a uno. Uno dice, bueno, pero ¿cuáles son las enfermedades más comunes? Y la gente responde, pulmonares. No, las enfermedades más comunes relacionadas con la calidad del aire son eventos cerebrovasculares. Es increíble, pero así ocurre. Empiezan a ocurrir isquemias cerebrales, eventos cerebrovasculares. La segunda, que puede generar la muerte, la segunda son enfermedades cardiovasculares, que terminan traduciéndose en qué? En infartos. Y la tercera, sí, las enfermedades pulmonares. Ahí tenemos dos grupos, que son las enfermedades agudas, podemos tener bronquitis, pero también podemos tener crisis asmáticas y adicionalmente también cáncer de pulmón. Particularmente, Eduardo, la combustión diésel está demostrada desde el año 2012. La Organización Mundial de la Salud lo publicó y dijo, mire, la combustión diésel produce cáncer de pulmón. Por eso, muchas ciudades del mundo, Atenas, Ciudad de México, Madrid, París, dijeron, al año 2025 no queremos tener vehículos con tecnología diésel rodando por nuestras calles. Aquí de eso ni se habla, ni se menciona, porque usted cuidado le habla a los señores que están produciendo el diésel o a los señores que utilizan el diésel. No, no toque ese tema, no toque ese tema porque es un tema muy sensible, pero sí yo creo que hay que hablarlo porque ahí tenemos cáncer de pulmón. ¿Qué otro evento está relacionado con el cáncer de pulmón? Las personas que viven cerca a vías de altísimo tráfico vehicular. Entonces, yo les recomendaría sobre todo hacer dos pruebas, una cuando estén haciendo aseo en su casa, limpiar los marcos de las ventanas, muy bien, para que se den cuenta la cantidad de material particulado que hay. Y por favor, hagan un ejercicio a la mañana en la mañana, cojan un trapito blanco y limpien el marco de la ventana por fuera para que se den cuenta y dicen, ay, mugrecito, ay, mugrecito, ni siquiera a la mañana siguiente, sino que uno lo pasa y después 10, 15 minutos vuelve y lo pasa y lo está contaminado. Vale la pena también hacer ese ejercicio y eso que está ahí es lo que se está respirando la gente. Es más, el aseo que ustedes hacen dentro de sus hogares, cuando limpian por dentro de una ventana, cuando limpian los muebles, hay que comprender que eso es lo que están respirando porque ese material en suspensión se impacta en los muebles, se impacta en las paredes, pero también se impacta dentro de sus pulmones. Y también hay que mencionarlo, no hay una población de riesgo muy especial y son los niños. Si en este momento pensamos, mañana, Eduardo, ¿cuántos miles de niños se van a estar movilizando en Bogotá y otras ciudades de Colombia en rutas escolares? ¿Qué característica tiene una ruta escolar? Primero, que es demoradísima, porque mientras recogen al niño que viene por acá, el otro niño que viene por acá, tiempo. Los recorridos son muy largos, sí. Recorridos largos. Segundo, horas pico. Tercero, tecnologías viejas. A mí me encantaría, yo no conozco un colegio en Colombia, ojalá, si alguien lo conoce, el dato, no lo conozco, que tenga un bus eléctrico, no lo conozco, o que tenga unas tecnologías híbridas, no lo conozco, de pronto lo haya, ojalá lo haya, no lo conozco. Entonces, los niños están expuestos a altos niveles de contaminación. Entonces, a veces llega a consulta a niños que dicen, oye, no, es que el niño tiene gripa y tiene gripa y tiene gripa. No, tiene gripa, lo que tiene son síntomas agudos relacionados con la contaminación. Y le di un estudio publicado, 2019, en el que cogieron un grupo de niños en rutas escolares y se dieron cuenta que los niños expuestos a altos niveles de contaminación tienen problemas de desarrollo cognitivo, digámoslo de otras palabras. Estos niños van a tener menores capacidades intelectuales y seguramente van a ser menos listos que sus compañeros que no están expuestos a estos niveles de contaminación. ¿Qué hay que hacer? Pedirle a los colegios, bueno, como está la revisión técnico-mecánica, ¿qué tipo de tecnología utilizan acá? Oye, ustedes miren calidad de aire dentro de los buses, le van a decir, no, eso es carísimo, eso es dificilísimo, mentira. Porque hay unos dispositivos que se llaman exposímetros. Un exposímetro puede costar 200, 240 mil pesos que seguramente un colegio tiene presupuesto para eso. Y se puede medir dentro del bus a qué calidad de aire están expuestos los niños. Entonces, yo sí haría un llamado a la acción para las organizaciones de padres de familias para que pidan esto en los colegios y también a los colegios para que se doten de este tipo de equipos que, insisto, no son costosos y se ayudan a medir a qué calidad de aire están expuestos los niños. Pueden medir material particular 2.5, de 10 y saber, oiga, no, ¿está apropiada la tecnología o no? Porque cuando se hace la revisión técnico-mecánica lo que se mide, Eduardo, es lo que sale por el exhausto, lo que se fue, pero no lo que está dentro de la cabina. Eso no lo hacen habitualmente y eso es fundamental hacerlo con los niños. ¿Qué precio tiene el tapabocas? El que se debe usar, el filtro. Sí, este filtro, la realidad es que están especulando un poco con esto porque puede oscilar entre unos 1.000 a 3.500 pesos. Ah, súper económico. Sí, sí, pero entonces, ahí digo, ¿no? Es más desconocimiento que otra cosa. Sí, pero se aprovechan. se aprovechan de esto, entonces, como empieza a escasear y ahorita con el tema del coronavirus en China, pues, la cosa se enreda un poco más, pero sí es, y hay algo irónico, yo pensaba en estos días, ¿esto dónde se consigue? En una farmacia. No, en cualquier lado. Es una droguería. Esto no se consigue en una farmacia, esto se consigue en donde venden insumos para pinturas, en almacenes donde venden elementos para riesgos industriales, en almacenes de grandes superficies, y uno dice, increíble, que estemos comprando dispositivos para seguridad industrial, para usarlos en la cotidianidad. Eso nos habla del siglo que ya empezamos a vivir, y eso nos habla directamente de una colisión entre la degradación ambiental y la salud pública. Doctor Camilo Prieto, se me acabó el tiempo, pero una conclusión muy rápida para la gente y para lo que está pasando, también para las autoridades para que se tomen las medidas necesarias. Lo primero, la calidad del aire deteriorada es un asesino silencioso. Y segundo, no nos confiemos cuando no veamos la contaminación. Hay que comprender que nuestra conducta irresponsable con la movilidad también genera daños en las emisiones. Y tercero, hay que comprender que el aire de Colombia nos está matando, y esto no es una exageración, sino nos lo dice la evidencia. Y una cuarta conclusión, necesitamos que el país le apunte a esa política transversal y sistémica para confrontar este problema. Pues doctor Prieto, muchas gracias. Vamos a estar muy pendientes a todo este tema. Esperemos que cuando nos volvamos a encontrar ya las condiciones se hayan mejorado un poco. Ojalá, y ya saben, usar filtro N95 por favor y esto por nada del mundo. Recuerden participar numeralmovilidadsostenible arroba cable noticias arroba la otra cara CN y nos vemos en otro programa. Una promo.